Welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y muchos os preguntaréis, ¿qué es eso de los emblemas de fantasma? Pues bueno, son unos ítems que conseguimos en las cuevas al derrotar a los sapos luminosos Dicho ítem hay que darsele a un man, ¿dónde está ese man? os preguntaréis ¿Os acordáis de Kilton? El que estaba en Breath of the Wild, que lo conocíamos en el lago Calavera, que era aquí ¿Y qué he hecho? Pues me he ido al lago Calavera y aquí no estaba Kilton Así que sé que está en este juego, pero está escondido ¿Dónde estamos? os preguntaréis La ubicación, vale, aquí, ¿esto qué es? Un granada Si empezamos el juego en el fuerte vigía, pues iríamos arriba a la derecha por aquí Y aquí hay una posta, vale La posta del bosque, que está al lado del lago Nish Que será referencia al lago Ness, tenéis este santuario y el hada Aquí en el lago Nish nos van a aparecer tanto Kilton como su hermano Así que vamos a conocerlos por primera vez A ver si estoy yendo bien, sí Y allí pues nos contarán el tema de los emblemas de fantasmas y para qué sirven Aquí hay un pozo, debería entrar Oh, no, pero me voy a llevar estas setas Eso sí Unas setitas Como veis aquí hay un conejito que nos indica el camino Y ahí como veis está el globito De Kilton O de Kilton o del hermano, no lo sé Vamos a ver la cinemática A ver qué se cuentan estos man Porque hay que darle los emblemas de fantasma, parece ser Igual que a este man En el juego anterior le dábamos monedas de monstruo o algo así ¿Os acordáis de él? Madre mía, el cane negro Vamos a hablar con él ¡Eh tú, viajero! Por casualidad No vendrías a hacer algo a esa cueva, ¿verdad? Porque creo que te vas a llevar un chasco ¡Kilton! Ahí está, ese es el hermano de Kilton No sé cómo se llama, en verdad Pero es el mismo, pero Shiny Tiene como unos cuernecitos como los conejos, ¿verdad? Los Lumi... no sé qué Rupinejo se llaman Pero Colting Ah, se llama Colting Ya te he dicho que es imposible convertirse en ese ser legendario Satoly Vale, los Satoly son los conejos En vez de perder el tiempo con esas... con ideas descabelladas Deberías ayudarme con mi colección de figuras de monstruos Claro, aquí cada uno va a su rollo, ¿no? No, 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 no Y no Jamás me rendiré, Kilton Admiro mucho a Satoly Y quiero ser como él Así que lo voy a conseguir, cueste lo que cueste Estoy convencido de que si logro dar con una... con un emblema de fantasma Mi sueño será realidad Los rumores eran ciertos, ¿sabes? En la cueva había un ser misterioso El fantasma Que brillaba como Satoly Del que me habían advertido es que... De que estaría en lo alto de una pared Vale, vale Lo típico, ¿no? Que son adherentes Le tenemos que ayudar a atrapar un fantasma a este man Ah, por emblemas de fantasma Vale, aquí está Yo tengo 29 No sé si va a ser suficiente para coger todo lo que nos dé Por casualidad has escuchado la conversación que he tenido con mi hermano mayor Para que mi sueño sea la realidad necesito un emblema de fantasma Pero los fantasmas son tan escurridizos ¿Cuál es tu sueño? ¿En serio quieres que te lo cuente? Pues mi sueño es convertirme en un ser mitológico Satoly Satoly es un ser legendario que se ha avistado a lo largo y ancho de Hyrule Tiene unos ojos muy perspicaces Existe un modo de convertirse en Satoly Pero requiere cierto esfuerzo Tengo que dar con algún ejemplar de fantasma Se trata de un misterioso ser que vive en cuevas Emite un brillo blanco azulado como Satoly Cuando lo encuentre deberé debilitarlo para que deje detrás de sí un emblema de fantasma Quiero convertirme en Satoly Cueste lo que cueste De hecho va con las antenitas de fan De conejito rupinejo Aquí tienes un emblema de fantasma Come Pero si es un emblema de fantasma Eso es lo que buscas O lo que buscabas Es un emblema de fantasma De verdad de la buena Que feliz me haces Al fin podría hacer Lo que tanto anhelaba Convertirme en Satoly Millones de gracias viajero Aquí tienes tu recompensa Máscara de Bokoblin Bueno supongo que nos dará todas las máscaras Poquito a poco Que nos daba Kilton en el juego anterior Tanto la de Bokoblin como Lizalfos ETC Bueno aquí nos explica un poquito De que va la máscara que nos ha dado Y se lo come Ala Adentro Adentro Eh mi aspecto no ha cambiado Aunque si noto que me invade Una sensación muy extraña Ah creo que estoy a un paso más Un paso más cerca de ser como Satoly Más Quiero más emblemas Vale pues hay que darle más Kilton Voy a emprender un viaje En busca de emblemas De fantasma Entiendo Veo que has tomado una decisión Espero de todo corazón Que encuentre Muchos emblemas de fantasma Gracias por todo Yo de los emblemas de fantasma He sudado un poco He hecho guías Me he metido en cuevas Y en las propias guías He dicho Voy a conseguir El emblema de fantasma De la cueva Y luego ya seguimos Con el siguiente paso de la guía Y los he dejado ahí Así que tengo muy pocos En verdad Tengo 28 ahora mismo Vale le hemos dado uno Ahora este man se va A Cala creo O Arcadia Pero hay que verlo por la noche Así que Yo también debería ponerme en marcha Debo dirigirme a la región de Cala A la aldea Arcadia Vale ahí te está dando la pista Y que tienes que ir Vale ahora iremos a Arcadia No os preocupéis Debería entrar a esta cueva Voy a pillar el emblema de fantasma de aquí Y ahora vamos a Arcadia Vale Pausa Conseguido Ahí está 29 otra vez Vale Hemos llegado a Arcadia Vía teletransporte Me he venido a este santuario Le enseño el mapa entero La ciudad de Arcadia Pues está aquí Tendré que ir con La parabela Supongo A ver Es allí Uy Hay que apuntar Muy muy bien Porque no sé Donde estaba Concretamente el man Bueno Tiene que estar por aquí Y si no está aquí Está abajo Sin más Que vuelvo Insisto Ese sonidito Es del Twilight Princess De cuando llamamos Al caballo Con un silbato De eso de planta Vale Esto es Arcadia Pero aquí no está El tío ¿No? Sí Hay que dormir hasta la noche Ya es de noche Las 6 de la tarde Se puede considerar noche En este videogame Aquí está Kilton Vuelvo a enseñar el mapa Por si acaso ¿Qué pasa Kilton? Hola Me alegro de volver a verte Te has hidratado La piel Bajo la lluvia Vale Vale Tiene que estar de noche Vale Que sí Que sí Que Que adiós Vamos a dormir No sé si habrá una hoguera Por aquí O si no me espero Pausamos el vídeo Y ya está No pasa nada Vale Son las 7 Se considerará Ya que es de noche Vale Habrá que ayudar a Cariz Oye El hermano estará ya allí Es de noche Supongo Que sí Que adiós A ver ¿Dónde indicaba Que está? Al lado de la atalaya Puede ser Ostras Tú Que no Está el pollo Claro En las ciudades No se pueden usar Los poderes ¿No? Ostras Han desenterrado Ya un montón De cosas De aquí Debería craftearme Tremendo coche Aquí tiene pinta De haber un minifuego Vale Vamos en busca Del globo Del tal Colting 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 Debería ser visible ¿No? Y si hacemos así Vamos directamente A la atalaya Así no hay que trepar Bajo la lluvia Buena idea Esa ¿No? A ver ¿Dónde está Colting? Colting Colting Esas setas Me sirven ¿Alguien vea Colting? No sé ¿Dónde está el globo? Debería estar aquí ¿No? Ah Creo que es a medianoche Vamos a esperar Rom Plam Plam Son las nueve Ostras Pues dormir No ha servido de mucho La verdad Ahí está Os enseño el mapa Para que lo veáis Está al lado De la atalaya No tiene mucha pérdida Un poquito de skate Ah Que me caigo Que es verdad Que tiene pinchos Esta vaina Vale Vamos a ver A Colting 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 Y esto Pues es Más o menos Lo mismo Que en el Brezo de Wild Con Hilton Pero que en vez De darle medallas Es ir dándole Emblema de fantasma Nos va a dar Muchos objetos De monstruo Pero también Nos va a dar Esta careta El traje Este Eventualmente Primero nos pide Un emblema Luego nos va pidiendo Dos Así hasta cinco Así que hay que tener Un montón de emblemas Para conseguir La armadura Esta Venga Si El atuando De los espíritus Se llama Es un traje Que lo único Que hace Es que en vez De quitarte vida Te van quitando Rupias Pero claro Tiene muy poca defensa Por tanto Si un centaleón Te quita Diecisiete corazones Pues son rupias Son muchas Dos emblemas Me pide ahora Lo máximo Que te pide Es cinco Pero claro Si te pide cinco Tres veces Echar cuentas A ver si por lo menos Podemos conseguir Una pieza De la armadura Esta Para enseñaros Máscara de Moblin Ahora nos vende Caca Básicamente Dos emblemas De fantasma Más Por unas uñas De Hinox Supongo Ahí se la estampa Uña de Hinox Ahí está Ahora cambiará Vale Nos da la pechera Por lo menos Hagamos intercambio Nos pide tres Ya tenemos la pechera De la armadura De los espíritus También nos tiene que dar Más adelante El casco Es el gorro De centaleón De todos los monstruos En general Así que imagino Que en total Serán unas 60 o 70 Emblemas De fantasma Lo que hay que darle Ocho unidades De ojo Bueno No está mal Los ojos Estos son útiles Sobre todo Para los combates Adentro Ojo de Kiss De fuego Ahora nos da El casco De los Lizalfos Que bueno No está mal Por coleccionismo Porque esto no se usa En verdad Teniendo la máscara De Majora Para qué quieres esto Es la pregunta Máscara de Lizalfos Ahí lo tenemos Ahora unas colitas Otros tres emblemas Os recuerdo Que nos llega A pedir hasta cinco O sea que son Muchísimos intercambios Ahora nos pedirá cuatro Seguramente Con las piernas De la armadura Ahí están Cuatro No la voy a conseguir Entera Tristemente Me faltará El casco Ahí está Pantalón Que se adquiere A cambio De emblema De fantasma Al elaborarlo Se ha rogado A los espíritus Que su portador Pierda rupias En vez de energía Cuando lo atacan Cuatro emblemas Ladrón Ahora me dará Un gorro De shit Hay que evitar Decir palabrotas Ya sabéis Cómo está Youtube Bueno y esto Es lo último Que puedo pillar Luego de esto Llegaría El gorro De centaleón Y más adelante La pieza final De la armadura Y si vais a preguntar En comentarios Si sirve O sea Si merece la pena Aún así Seguir dándole Emblema de fantasma Aunque no tenga Ya recompensas O sea Darle todas las del juego Pues no No merece la pena Lo único que vais a ver Es como Este man Se transforma En un rupinejo Y se va corriendo Y ya está Eso es lo que pasa Y no sé si te da Una tela Eso ya lo dudo No recuerdo Si te da una tela Para la Para Bella Pero bueno Espero que os haya servido El vídeo Me voy a equipar esto Para que lo veáis Por lo menos Nos faltaría El casco De centaleón No sé si De moblin También Seguramente sí Pues unos Veinte o treinta Más Habrá que darle Para completar La armadura Así que nada Un saludo a todos Cracks Déjate un like Si eres nuevo Pues suscríbete Y todas esas vainas Hasta la próxima